Hola, buenas tardes. Soy David Navalón y soy el coordinador de Educación Scout de ASDEX, Scout de España. Y bueno, este vídeo es para, bueno, pues para agradeceros todo lo que habéis hecho. Quiero daros la enhorabuena, no puedo hacerlo presencialmente, pero bueno, al menos en vídeo puedo estar ahí un poco con vosotros y para daros la enhorabuena por el trabajazo que habéis hecho. No seáis inconscientes de que habéis participado en una actividad con más o menos unos 600 Scouts de toda España y que, bueno, que lo que habéis hecho ha resultado que ha sido el mejor trabajo, ¿no? El mejor conjunto de audios. La violencia de género es un problema muy grave que tenemos en esta sociedad y nosotros, como sabéis, tenemos un lema, ¿verdad? Que es cambiar el mundo. Entonces, bueno, me alegra ver que un grupo como vosotros, como el grupo Scout Bronzi de Castilla-La Mancha, pues lo tiene tan no sé, tan dentro ese trabajo y, bueno, y consigue que hayáis hecho algo tan bueno para intentar prevenirlo. Porque es una lacra de la sociedad y, bueno, entre todos nosotros podemos intentar acabar con ella. Por lo menos tenemos que ponernos en marcha para intentarlo. Entonces, bueno, pues aparte de unas mochilas que os van a llegar a cada uno de los participantes, también, bueno, pues os hemos hecho un regalo para todas las secciones CAO, para todo el grupo, que es una impresora 3D. Así que, bueno, pues esperamos que lo disfrutéis y, bueno, sobre todo que podéis estar muy orgullosos porque, además, como sabéis, esta campaña ha recibido dos premios. Un premio de CER Ministerios, un premio a nivel nacional y otro premio, además, en vuestra comunidad autónoma. Entonces, bueno, nada, grupos Scout Bronzi 399. Muchas gracias por todo el trabajo que habéis hecho. Enhorabuena y a disfrutar de los premios. Gracias. Gracias.